buenos días buenas tardes y buenas noches amigos y amigas de post united y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que tal como estáis como va este confinamiento esperemos que os encontréis perfectamente y eso sí haciendo caso a las autoridades sanitarias quedando en casa nosotros os traemos historias y ojo porque la de hoy es una historia muy celestial os queremos contar la historia ojo de philip murray jugador del manchester united que acabó siendo sacerdote nació en 1978 en belfast irlanda del norte y con 14 años entró en las categorías inferiores del united y a los 19 estaba ya debutando con la selección absoluta de irlanda del norte de hecho acabó jugando 27 de partidos entre oficiales y amistosos con su selección pues bien cuando llevaba un par de añitos en la cantera del manchester united sidalex ferguson lo llamó para el primer equipo y lo hizo debutar en un partido de la copa de la liga fue ante el ipswich town mulray normalmente jugaba de delantero pero debido a la gran cantidad de jugadores y la competencia que había en esa posición en el united desplazó su posición se fue al centro del campo y ahí sí que tuvo más oportunidades pero no muchas como veremos con el united llegó a jugar un partido completo en la liga fue en la temporada 97 98 contra el barley un partido que el united ganó 0 a 2 con goles de andy cole o teby sherringham dos míticos jugadores del united y en ese mismo once por ejemplo también estaba ryan giggs con quien jugó nuestro protagonista el entrenador por supuesto era sidalex ferguson pero eso sí ante la falta de oportunidades en la super plantilla del united de finales de los 90 decidió cambiar de aires en busca de más minutos fichó por el norwich city en 1999 pero se rompió una pierna al poco de empezar la temporada y casi la pasó en blanco se convirtió eso sí en un fijo de los canaris y pasó un total de seis temporadas en el equipo de norfolk en el norwich acabó disputando un total de 111 partidos 10 de ellos en la premier league y el resto los jugó en la segunda división inglesa en 2005 firmó por el cardiff city apenas jugó cuatro partidos tras varias pruebas con diversos equipos firmó por el leiton orien en 2007 pero tampoco jugó mucho más tarde ese año firmó por el modesto kings link donde se retiró finalmente en 2008 con tan sólo 30 años de edad fue entonces cuando la vida de philip monroy de nuestro protagonista de hoy cambió por completo dio un giro de 180 grados en 2009 ingresó en un seminario de belfast convencido por el sacerdote noel trinor al mismo tiempo empezó estudios universitarios de filosofía y luego se trasladó a roma para estudiar teología el mismo philip cuenta que tuvo momentos de flaqueza durante su etapa como futbolista por ejemplo fue expulsado de una concentración de la selección de irlanda del norte por irse a beber todas estas experiencias lo acercaron a la religión y de hecho él cuenta el tiempo que estuve ayudando alcohólicos y en un centro para personas sin hogar cambió mi vida reconocían estos hombres rotos a personas que tenían una gran dignidad al finalizar su seminario y los estudios en 2012 entró como novicio en la orden de los dominicos e ingresó en el monasterio de san salvador de dublín finalmente el 8 de julio de 2017 fue ordenado sacerdote en este monasterio por el arzobispo de oregon city joseph agustin dinoya dos días después oficiaba ya su primera misa en la iglesia de san oliver plunket en su belfast natal y ahora aunque no juegue el padre murray reconoce que sigue el fútbol de hecho dice que sigo al manchester united al norwich city ya la selección de irlanda vaya sus tres grandes equipos de su carrera futbolística y aunque solo fueron tres temporadas le tocó compartir vestuario como decíamos antes con grandes estrellas como king beckham cantona y murray da su opinión sobre ellos dice a nivel personal mi experiencia en torno a jugadores como rey o david me enseñó lo que significa ser disciplinado como trabajar duro para lograr lo que se quiere no mantiene ahora dice relación con esos ex compañeros pero sí con ex compañeros del norwich city donde hace menos que coincidió con ellos y de hecho muchos dicen que aún le piden consejo estoy en contacto con muchos de los jugadores con los que coincidí en el norwich city con muchos de ellos discutimos sobre nuestra fe pues esta es la curiosa historia del padre philip murray en el futbolista del manchester united que ha acabado siendo sacerdote si os ha gustado el vídeo ya sabéis familia que le tenéis que dar al like y sobre todo si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo adiós